Saludo a todas las autoridades y quiero decir, es que claro, podría citar a tantas alcaldesas y alcaldes, presidentes y presidentas de diputación y me vais a permitir que en nombre de todos salude lógicamente a quien acaba de ser elegida como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, querida Ángeles, muchísimas felicidades, que eres una trabajadora incansable, eso nadie lo puede dudar, que estás entregada a tu tierra y que lo has demostrado allí donde has tenido responsabilidades, ayuntamiento, diputación, aquí en la Federación Regional de Municipios y Provincias, por tanto, muchas gracias y enhorabuena y en tu nombre a todas las personas que te acompañan en la nueva ejecutiva y a todos los que habéis participado en esta jornada de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Estás a la cabeza de nueve provincias, 2.248 municipios y un sinfín de juntas vecinales, mancomunidades, comunidades de Villa y Tierra y otras entidades locales asociativas que son muy importantes y yo creo que toda la Junta Directiva vais a seguir cumpliendo con energía y con éxito. ¿Por qué con energía y con éxito? Pues porque cuando somos capaces de ponernos de acuerdo y hacer una candidatura de consenso que nace desde abajo representando a los vecinos de todos y cada uno de los municipios, todo eso va a ser, es ya sinónimo de éxito. Tenéis muchos retos por delante y quiero deciros, lo ha dicho el consejero, lo digo yo, contáis con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, que entre otras cosas vamos a incrementar las cantidades que distribuimos a la Federación Regional de Municipios y Provincias y también quiero insistir que en el Gobierno de Castilla y León creemos en el municipalismo. En el municipalismo se cree o no se cree, nosotros creemos en el municipalismo. No en vano el que yo haya participado y haya tenido responsabilidades en el ámbito local también es un elemento muy importante para creer en el municipalismo. Conocemos el trabajo, el valor, el esfuerzo que tienen que realizar los miles y miles de alcaldesas y alcaldes a lo largo y ancho de la geografía de Castilla y León y también de las concejalas, concejales, de todos los miembros de las corporaciones provinciales que hacéis un servicio que es absolutamente impagable para vuestros vecinos. Yo quiero insistir en que desde el Gobierno de Castilla y León, más allá de la colaboración económica con la Federación, tenemos un compromiso con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales. Yo creo que son 470 millones de euros los que tenemos en el plan de cooperación local y en el que específicamente desarrolla la Consejería de Presidencia son en torno a los 110 millones de euros aproximadamente y anticipo que de cara al año que viene seguiremos apostando por el incremento de estas partidas que me parece también muy importante. ¿La sentís muchos de vosotros con la cabeza? Eso es bueno. También estamos trabajando en algo especialmente relevante y muy importante, sobre todo para los municipios pequeños, para ayudaros a cubrir los puestos de vacante de secretarios, interventores y en algunos casos de tesoreros tan importante en la labor municipal. Y quiero deciros que vamos a contar con la Federación Regional de Municipios y Provincias en iniciativas que os afectan muy directamente. La nueva ley de urbanismo y vivienda me parece muy importante. Estamos trabajando para que salga con el mayor consenso posible. Estamos intentando que el urbanismo no sea uniforme, porque no es lo mismo las grandes capitales que los pequeños ayuntamientos. Y lo que queremos con esta nueva ley es facilitar la construcción de vivienda y que se den facilidades para el acceso a los jóvenes a su primera vivienda. Esto viene a complementar las líneas de ayuda en las que estamos trabajando también con vosotros, porque creo que la vivienda es una de las grandes preocupaciones que tenéis todos los que tenéis responsabilidades municipales. Igual que la vivienda, el transporte del que hablaba Ángeles. Tenemos que trabajar, pero yo creo que el transporte a la demanda es un esfuerzo que está haciendo la comunidad autónoma de Castilla y León, todos en nuestro conjunto. Y sin duda puede ser un buen ejemplo de cara a que otras comunidades autónomas puedan copiar nuestro modelo. También tenemos una apuesta clara por el medioambiente, con grandes inversiones en abastecimientos de agua, también en la depuración de ese agua que vertimos a los ríos, la eliminación de elementos indeseables como las escombreras, nuestra apuesta por la limpieza de los bosques. En fin, yo creo que apostar por el medioambiente es algo muy importante. Y también blindar los servicios públicos en el territorio. Ya está en las Cortes de Castilla y León. La ley para blindar los servicios públicos esenciales en todo el territorio se está tramitando para que a lo largo del año que viene sea una realidad. También en nuestra comunidad autónoma estamos trabajando de manera cotidiana, vosotros en ayuntamientos y en diputaciones provinciales, y nosotros desde el Gobierno de Castilla y León, para ampliar los derechos en nuestra comunidad autónoma. Voy a poner un ejemplo. Somos la comunidad autónoma que más porcentaje de los presupuestos destina a servicios públicos. Y como sabéis todos, estamos a la cabeza en el ámbito de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de la dependencia tan importantes en nuestra comunidad autónoma. Trabajamos en materia de igualdad. Hemos incrementado más de un 10% las cantidades destinadas a la promoción de las mujeres y estamos reforzando también todas aquellas medidas de prevención, de detección, de atención y de lucha contra la violencia machista. Quiero destacar también que en el ámbito del crecimiento de derechos trabajamos en el ámbito del diálogo social en algo que es muy relevante en nuestra comunidad autónoma. Tenemos un porcentaje grandísimo de la masa arbolada y forestal de nuestra comunidad autónoma y uno de los grandes acuerdos que hemos firmado recientemente ha sido el de la prevención y de la extinción de incendios. Y estamos trabajando en otros ámbitos, citado de la vivienda, también en el ámbito de la educación, también en el medioambiente, etc. Creo que el desarrollo sostenible es un objetivo que no podemos, sin duda, desdeñar, todo lo contrario. Y en nuestra comunidad autónoma somos líderes en producción de energías renovables. Somos líderes en España y la mitad de nuestra energía la cedemos con solidaridad al resto de comunidades autónomas. También estamos trabajando para que esa energía se pueda quedar en el territorio donde se produce y pueda haber un desarrollo industrial en el territorio. Tenemos la mayor masa forestal de toda España. Siendo la comunidad autónoma más grande de nuestra comunidad autónoma, parecía razonable que fuera así. Pero además quiero insistir en ello porque más del 20% de la masa forestal de nuestro país es de la comunidad autónoma de Castilla y León. Dicho esto, lo decía antes. Hablando del municipalismo, de la cooperación local, yo creo que esto no es una cuestión de colores políticos. En el municipalismo o se cree o no se cree. Yo creo en el municipalismo. El gobierno que presido cree en el municipalismo. Y apostar por el municipalismo es valorar la vida de las personas que desarrollan su actividad, que desarrollan su proyecto vital en cada uno de los municipios, en cada una de las ciudades. Y creo en el municipalismo porque yo creo en la gente de Castilla y León, porque la gente de Castilla y León somos gente de primera división. Has hablado, Ángeles, de la reforma de la financiación local. Sobre esto se ha hablado mucho. Y yo siempre, cuando hablo sobre este asunto, defiendo el mismo planteamiento que respecto a la financiación autonómica. Se debe hacer entre todos. Se debe hacer con el mayor consenso posible. Se debe hacer teniendo en cuenta no solo el criterio de población, sino el criterio que modifica la población, el envejecimiento, la dispersión, el tamaño de los municipios. En fin, son muchas las circunstancias que tenemos que tener en cuenta a la hora de apostar por una reforma de la financiación local. Y también tenemos que apostar por la igualdad entre todos los españoles. Da igual donde vivamos, da igual donde se desarrolle nuestro trabajo o nuestra vida, la igualdad en todo el territorio nacional es importante. Y como prometí brevedad, concluyo. Creo que la labor que desarrolláis desde la Federación Regional de Municipios y Provincias es muy importante. Creo que vais a tener mucho que decir. He puesto a modo ejemplificativo una serie de elementos en los que tenemos que trabajar codo con codo. Y seguro que habrá muchas cuestiones más sobre las que haya que trabajar. Creo que vais a seguir defendiendo con ahínco los intereses de todos los vecinos de cada uno de los 2.248 ayuntamientos de las nueve provincias en definitiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y por mi parte, agradeceros a Tiángeles, a todas las personas de la Junta Directiva, que tengáis una etapa de trabajo, que ese trabajo sea eficaz y fructífero y muchísimos éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.